¡Uja! ¡Uja! ¡Ey, qué rica pa' gozar! ¡La cumbia feliz! ¡Uja! 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 ¡Uja La cumbia feliz Búsquenle la azúcar Tamboya sonó, tamboya sonó Tamboya sonó, tamboya sonó Suena, suena en los tambores Y alegre, alegre los corazones Y la rueda empieza ya La cumbia bailemos, la vida gocemos con felicidad Y yo a ti, padecí un secreto de mi Yo te quiero y te lo cuento en la cumbia feliz ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué rica pa' gozar! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!